Compelleros en Estudios y televidentes de HSH, Televisión Digital, nos hemos trasladado al municipio más dulce de Honduras, Taulaveco, Mayagua. Donde sus habitantes con mucha alegría están celebrando su 29 aniversario y la llegada de los pliegos de Independencia. Bueno, hoy estamos alegres, como usted puede ver, todos los taulaveños que estamos celebrando. 29 años de creación del municipio que fue creado en 1987 por decreto ejecutivo. La verdad es que es un aniversario más de nuestro municipio y estamos acá representando como sociedad de ganaderos. Nos sentimos muy satisfechos de ver la multitud de gente que nos está acompañando. Estamos disfrutando lo grande de este cumpleaños de nuestro municipio. Yo soy de ser del municipio de Taulaveco. Tiene mucho desarrollo, mucho que ver. Que todo lo que mi madre no miró, yo lo estoy viendo. Y el presidente Ascona nos dio la oportunidad de darle el fallo. Y estamos muy contentos porque el pueblo va para arriba. Somos un ejemplo ante el país y ante el mundo. Aquí se trabaja, aquí se produce. Gracias, mi nombre es Marlon Tejeda. Estamos representando lo que es el grupo Jaguares de Taulave de 4x4. Aquí en nuestro 29 aniversario en nuestro municipio. Agradeciendo a HCH porque siempre está con nosotros. Con el apoyo en cámaras de Jairo Otoniel Guevara. Reportó para HCH, Ricardo Castro. ¡Gracias!